Hola, en este vídeo vamos a aprender cómo utilizar un programa de alineación de textos que se llama VText to TMX. Como ya sabréis, la alineación es bastante útil cuando queremos crear recursos lingüísticos. En este caso, este programa lo que nos permite es, teniendo un par de textos paralelos, por ejemplo, en un idioma determinado, en inglés y en el otro español, que sean totalmente idénticos, es decir, que uno sea la traducción del otro, nos permite crear memorias de traducción. Este programa, una vez que ya se ha trabajado el par de archivos, genera un archivo TMX que, como hemos visto en el vídeo anterior de OmegaT, podemos utilizarlo como memoria de traducción. Como veréis, la interfaz es bastante sencilla y a mí me parece un programa bastante útil. Lo bueno de que sea una interfaz sencilla es que es bastante fácil de manejar. Por tanto, vamos a ver cómo se trabaja con este programa. Os tengo que recordar que este programa solo procesa archivos de texto. Por tanto, si tenemos otros archivos, como en este caso he preparado unos archivos HTML o ODT. ODT es la extensión del OpenOffice. OpenOffice es como el Office, pero en Linux. Por si acaso alguno de vosotros estáis utilizando el sistema operativo Linux. En el caso de que tuviésemos este formato, lo que tendríamos que hacer sería abrir el archivo con nuestro navegador y en configuración, archivo, guardarlo como texto con la codificación UTF-8 para que los caracteres se visualicen correctamente. No lo voy a guardar porque ya lo tengo ahí puesto. En el caso de ODT, tendríamos que ir a nuestro OpenOffice de Linux, abrirlo y guardarlo como texto para poder utilizarlo en el programa Vitex2TMX. Bien, por tanto, vamos a irnos al programa. Para empezar con el proyecto de alineación, vamos a ir a Archivo, Abrir. Nos sale una ventanita en la que vamos a elegir el archivo origen. En este caso, vamos a buscarlo. En Recursos, Prácticas, Programa Vitex2TMX. Y vamos a elegir el idioma origen. También tenemos que determinar aquí el idioma, que es inglés. Es importante no solo para saber de qué idioma estamos partiendo, sino también para que el programa, en cuanto a alguna regla de segmentación, pues segmente de la manera correcta. Y aquí, como he comentado anteriormente, la codificación UTF-8 es importante para que se vean los caracteres de manera correcta. Aquí vamos a seleccionar el archivo traducido en el texto de destino. Tenemos que seleccionar también el idioma, la codificación UTF-8, y le damos a OK para empezar con nuestra alineación. La tarea consiste básicamente en ir segmento por segmento. Aquí estaba arriba, pero es para mover hacia abajo de un segmento a otro. Pero si veis aquí, se ve muchísimo mejor. Entonces, la tarea consiste en ir de un segmento a otro y comprobar que lo que pone en inglés es exactamente lo que pone en español, en este caso. Como veis, por ejemplo, en este segmento ha segmentado una URL y en inglés pone everyone y en español sí. Pues aquí, por ejemplo, podríamos utilizar la opción de unir el segmento de abajo y nos quedaría everyone is permitted to copy y aquí, por ejemplo, igual. Si hacemos join, se permite la copia y distribución de copia, pero no está permitido utilizarlo. But change is not allowed. En este caso, pues ya tendríamos este segmento que coincide perfectamente tanto en su idioma original como en su idioma de destino. Aquí, si seguimos, este está bien. Este parte también está bien. Este está bien. Como veréis, esta es la tarea y este es el objetivo del programa. Es decir, una vez que hemos hecho una alineación y él ha utilizado una regla de segmentación y nos ha propuesto esta opción tanto de idioma original como de idioma de destino, pues nosotros tenemos que ir viendo si coinciden. Estos archivos son archivos bastante sencillos y no dan demasiado problema cuando hay archivos muy grandes y que la segmentación da problemas. Además, ahí tenemos que determinar si merece la pena dedicarle tiempo a la alineación de este par de archivos para crear el Tmx en la memoria de traducción o, por el contrario, desestimarlo y buscar otras opciones. A ver, parece que está todo bastante bien. Si bajamos, seguimos bajando. No voy a hacer todo. Vamos a ver los casos más especiales. Como veis, aquí hay un segmento que está vacío en la parte del inglés. Por tanto, si le damos aquí, este estaba bien, pues este lo que podemos hacer es borrarlo. Y entonces comprobamos que el de arriba estaba bien, coincide, y el de abajo, y el de abajo, por ejemplo, pues tendríamos que venirnos aquí y unir el de abajo. Entonces aquí ya coincidiría perfectamente el idioma de origen y el idioma de destino. Muy bien. Pues, por tanto, ya veis más o menos como tendréis que hacerlo. No voy a hacer todos. Pero esta sería la manera de alinear el par de textos. Hay diferentes opciones, como hemos visto, la de unir, la de borrar. En el caso de que tuviesen, por ejemplo, que partir un segmento en dos, pues utilizaríamos la opción split. Y, bueno, pues echar un vistazo a todas las opciones que tiene el programa para ir mejorando y aprendiendo, mejorando la alineación y el TMX resultante y aprendiendo un poco cómo funciona el programa. Una vez que la alineación ha terminado y que todos los segmentos coinciden, nos podemos ir a archivo, guardar como, y aquí lo que vamos a hacer es guardar el archivo en formato TMX. Como veis, tiene ya la extensión TMX. Guardamos. Como siempre, recordad que vamos a utilizar la codificación TF8. Le damos a OK. Y si nos vamos a nuestra carpetita, pues ya tendremos un archivo TMX, archivo que podremos incluir en nuestro proyecto de Omega T. Espero que os haya servido este vídeo y hasta la próxima. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!